En esta mierda yo te chano, es más grande la dilata o tu ano Así que bueno, te meto hermano, hijo de puta Con mi puta navaja, repano tu cuello Tú eres el puto plebeyo, hijo de puta En tu vida tendrás un sello Así que bueno, yo te meto con respeto Click, clack, en tu puta 100, flabrieto Ah, flabrieto, hermano yo estoy pasando de todos esos catetos Loco quieres venir contra mi, MC, 2K, 2K test Te llevas tu espaleto, tómalo, ¿entiendes? ¿Te juegas? ¿Te defiendes? Uy, vuelo, loco, si te están dando esa mierda no dependes ¿Lo pillas o no? ¿Sabes que vas a pillar hierba hidropónica y te dan orégano? ¡Pilla! En esta mierda tú no tienes cuesta ¿Qué me vas a decir, cabrón? Si se nota que tirar el doble sin relleno no cuesta No me jodas, es la ironía Igualmente vengo hasta el y tú que me vas a contar Hijo de puta, tú me estás pidiendo la puta respuesta Repetida del IRK Loco, y dime la parida ¿Qué te voy a contar? Pues te cuento dónde está la salida Así que quédate mi hermano y que me vas a hablar Hasta la polla de niñato, tú eres uno, chaval Y ahora que se queden, loco, piden paces Entonar y doblecen por recurso porque no lo haces Yo te lo hago como tú quieras Estoy pasando besos parqueras Dice que no, pero sabes que tú la chupas y eres otra ramera En esta mierda tú no te centras Yo voy a la salida, tú directamente ni entras Así que bueno, esto te cuesta Hijo de puta, tú me pides puta respuesta En esta mierda yo te la espero Soy el 2K y tú la chupas por dos caramelos Loco, loco, me revelo En serio te lo digo, loco, no pidas consuelo Porque si quieres agresividad Te juro yo por mi papá que esta noche dormirás en el cielo Así que quédate mi hermano con lo que se pierde En serio ya lo dices, pero al final se detiene Me han dicho que yo no entro Será porque he visto la carita de maricón que tú tienes ¡Gracias!